Continuamos con más información. Hoy ingresó el último vuelo del año con guatemaltecos deportados. Las cifras siguen en aumento y se espera que el 5 de enero se reanuden los vuelos. 450 vuelos provenientes de Estados Unidos llegaron a Guatemala durante 2014. En todos venían hombres, mujeres e incluso menores de edad, que por carecer de un permiso migratorio fueron deportados. En estos vuelos llegaron 51.157 guatemaltecos, 936 más que el año pasado. El número se redujo considerablemente si se compara 2012 con 2013, en la que la cifra incrementó cerca de 10.000 más, una tendencia heredada de años anteriores. Estamos hablando solo este año de 44.500 hombres deportados, adultos, y estamos hablando de 142 varones menores. Cada uno de los deportados tiene una historia diferente, aunque con un denominador común, generar recursos para mantener a su familia. Ricardo tiene 63 años, fue víctima de las extorsiones y por eso decidió irse a Estados Unidos. Ahora intentará de nuevo el viaje. Y ahorita iba para allá y me agarraron, no pude entrar, porque yo siempre voy, trabajo unos cuatro o seis meses y me vengo, me estoy un mes aquí, pero ahora iba con mala suerte. Después de ocho años de vivir en Estados Unidos, Edwin fue deportado. Con nostalgia recordó sus logros en ese país y ahora tendrá que regresar para no perderlo. Pensamos seguir intentando para recuperar lo poco que tenemos allá. Primero Dios pienso pasar con ellos y más adelante ver si salimos en marzo. Al llegar a Guatemala, los deportados son recibidos con alimentos y son apoyados con traslados. Esto tiene un costo para el estado de 65 quexales por cada persona, representando gastos de 3 millones 325 mil quexales en este año. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y a pocos días de iniciarse el ciclo escolar 2015, la precariedad se apodera nuevamente de los establecimientos educativos públicos, a consecuencia de los dos terremotos. Esta vez se trata del Instituto Experimental de San Marcos que no cuenta con los servicios básicos y el cambio de techo aún no se finaliza. Este es el Instituto Nacional Experimental María Cristina Barrios de la zona 5 de San Marcos. Aquí por trabajos de reconstrucción luego de dos terremotos no cuentan con drenaje, energía eléctrica y las paredes continúan con grietas. Dos veces paralizaron la obra por varios meses y ahorita pues estamos viendo que volvieron a paralizar por las fechas de fin de año. Se supone que tienen un estudio, un estudio técnico, pero que yo estoy viendo y es una de mis preocupaciones de que techaron y después están reconstruyendo lo que tiene daños en paredes. A tres constructoras diferentes se les adjudicaron los trabajos de reparación del María Cristina Barrios, pero si hoy iniciara el ciclo escolar no habría infraestructura para los 500 estudiantes del Experimental en jornada matutina, más 300 del Instituto de Educación Básica de la jornada vespertina. No estaríamos en condiciones de recibir a nuestros estudiantes, ustedes se dan cuenta que la reconstrucción va, yo me atrevería a decir, en un 50%. Ellos dicen que está para el 14 de enero, pero viendo cómo va la obra, esperamos a que sí. Es necesaria la reconstrucción o reparación de 14 aulas, talleres de áreas ocupacionales y oficinas administrativas para iniciar adecuadamente el ciclo escolar 2015. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Y la Coordinadora Nacional del Magisterio denunció la congelación de 23 mil plazas de maestros y exigen al Ministerio de Educación que estas plazas salgan a oposición en el 2015. La Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia aseguró que las 23 mil plazas que se encuentran congeladas aún se observan como activas. Congeladas significa que los compañeros maestros se han jubilado o han fallecido, pero las plazas ahí se han quedado, nadie las ha ocupado. Esas 23 mil plazas que tiene ahí el Ministerio de Educación nunca las quiere sacar a convocatorias de oposición. No entendemos por qué, pero aquí hay algo muy raro que también es importante que el Magisterio conozca. Exigen al Ministerio de Educación que se programe una convocatoria por oposición para el 2015. Única y exclusivamente para los compañeros 021 para que ocupen estas plazas que han sido dejadas. También aseguraron que de 5 mil plazas que salieron a convocatoria solamente asignaron mil, pero aún no tienen nombramiento ni han firmado contrato. Eso significa que muchos compañeros y compañeras que aún hayan ganado no pueden estar dentro de las escuelas porque no les han dado su nombramiento. Entonces eso va a permitir también que empecemos un ciclo escolar con vacíos, con estudiantes que necesitan de sus docentes, pero por negligencia administrativa estos docentes no van a poder estar en esas escuelas. La coordinadora ha solicitado audiencias en el Ministerio de Educación bajo el nombre del sindicato de Zacapa y hasta el momento el Ministerio no les ha dado respuesta. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Casi un Estado fallido, así catalogó el apóstol Sergio Enríquez de Ministerios Evenecer al Estado de Guatemala, en el que cree que debe de existir una revolución de ideas para transformar Guatemala. Esto en vísperas de iniciar un año electoral. Es una lástima que yo veo que los líderes que están al frente no creo que tengan un plan de la refundación del Estado, sino que una continuidad de todo lo que hasta ahorita hemos visto con algunas cosas cosméticas que ofrecen. Pero en el fondo, en el fondo es una revolución una revolución sin armas para que cambie toda esta cuestión, una revolución de ideas. Yo, como cristiano, no tengo mi esperanza en que vaya a arreglarse nada con un gobierno humano. Mi esperanza está en Dios. Por otro lado, esta mañana se llevó a cabo el ceremonial de ascensos en el ejército de Guatemala, con el que nueve miembros de la institución recibieron del presidente el cambio de rango. El ejército de Guatemala debe contar con dos generales de división. Sin embargo, a raíz de la muerte del exjefe de Estado Mayor, Rudy Ortiz, la institución solo contaba con uno, el ministro de Defensa. Por ello, esta mañana, Carlos Eduardo Estrada Pérez, actual jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, fue ascendido a general de división. Además, otros ocho coroneles fueron ascendidos a generales de brigada. En todo el ejército se hicieron ascensos en los diferentes grados de la escala jerárquica del ejército. Más o menos unos 400 oficiales que ascenderon en toda la República. Necesitamos hacer ese proceso de exigenar a la institución, que se liberen espacios y vamos a cambiar al comandante de algunas brigadas, algunos directores de algunos goles. El ascenso dentro del ejército se realizó en el Ministerio de la Defensa en un acto protocolario que contó con la presencia del presidente Otto Pérez Molina y el ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, así como con miembros del Ejército de Brasil. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Luis Ache. Dos cadáveres recuperados hasta el momento, pero la búsqueda sigue en Villanueva en aterrador suceso. Los detalles a nuestro regreso. ¡Gracias!